A las 6 y a las 8 y a las 9... ¡Mromos en la guerra! ¡Mromos en la guerra ya se ven! ¡Jamás será vendido! ¡El Mano Unido! ¡Jamás será vendido! ¡Mromos en la guerra ya se salen, no es la libertad! ¡Mromos en la guerra ya se salen, no es la libertad! El pueblo unido jamás será vencido Maíz petrolero y el pueblo sin dinero Por las medidas que están tomando y que nos afectan seriamente a nuestro bolsillo. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Peña chinga tu madre! ¡Tú que estás mirando, también te estás chingando! ¡Tú que estás mirando, también te estás chingando! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Qué pereeeeee! ¡La Pitfalls nos aglande! ¡La Pitfalls nos ag maskede! ¡A %%&&%&%&&% Que ya estamos despertando de estos gobiernos de mierda que nos gobiernan, que no hay futuro para nuestros hijos, no hay futuro para nuestros hijos, con estos gobiernos de mierda que tenemos, hay que luchar por nuestros hijos, es el momento, hay que demostrarle a los hijos que nos queremos. ¡Traidora de Sonora! ¡La gobernadora traidora de Sonora! ¡La gobernadora traidora de Sonora! ¡Tienes patria tus fieles de oliva! ¡De la paz de un arcángel rengido! ¡En el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios te escribió! ¡Nació sabio que está yo en el grido, profanar con sus plantas su suelo! Pienso patria herida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero apretar el ruido. Y retiende en sus centros la tierra, al sonoro loquí del cañón. Gracias por ver el video.